y estas en esta etapa del día de hoy los escadas rojos hay con la lucecita roja que nos indican les llegan cuáles se encuentran los escadas rojos de la tierra que nos indican Y primero, por su cuarto, a los primeros menores tendremos un poquito más de ganas de ganar estos años, por supuesto, al corrador de Estribo, Alvaro. Y primero, por su cuarto. Y luego, con lahlutra, perdóname, con la balanza de lapa. Fue una ganancia y te damos la posición de ganas de ganar un poco de ganas de ganas de ganas. Y luego, con la búsqueda de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de ganas. 27, ánimo todo, gracias a todos. Vamos, vamos aquí, vamos ahí el grupo, acomodado por Jesús Rosendo, Manuel Emorica y el grupo a la sexta posición, rápidamente se pone a colaborar en el pelotón para intentar controlar la carrera de cara a Alessandro Petaki, que quiere ganar aquí en la línea de meta. Sería la tercera victoria de etapa aquí en la vuelta en Madrid, primer paso por la línea de meta, ahí estamos ya con los corredores, ahí está la carrera que se lanza. ¡Gracias! ¿Cuántos laps tienen? ¿Cuántos? ¡12! ¡12! No, no puede pasar dentro de aquí. Ya, marcha en la moto. ¿Se marcha en la moto? Ah, bueno. ¡Vamos, que bien! ¡Ahí como se va a asumirando el calotón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Próximo paso con la línea de letra suena la campana. Van a pararnos para el Esprit de Intermedio 3.1. Caruso y un laboral que José Alberto Eintes por este orden. Última y metía 38 segundos que nos llaman. El día de la meta con respecto a un final. Una vuelta para Desargo Medalla. 22.7 y 16.7 para el final. Para la cabeza de caminar y para el pelotón, giro. Descensos, ya para la cabeza de caminar, descenso ya para el pelotón, seguimos ahí con esa distancia entre unos 40 segundos, todos los descensos de caminar y caminar y caminar, pobre mía, aquí está la cabeza de caminar, aquí está la cabeza de caminar, oye, con el anipo, hombre, sí señor, veranito, aquí seguimos, veranito, aquí seguimos, aquí está, en la semana de fiesta nos hemos bajado con la vuelta a España. Pues ahí Alberto Benítez, Giovanna Rack también intentando alcanzar a los hombres que tenemos en la cabeza de carrera, a los hombres que tenemos ahora mismo en las primeras plazas, campana sonando también avisando los corredores, las bonificaciones de cara, al próximo paso por la línea meta, ahí estamos, 10 vueltas que le quedan para el final a la carrera, 10 vueltas para el final, segundo paso por la línea meta, campana sonando con Damiano Caruso, el italiano que ayer ocupó la tercera posición que ha pasado por primera vez, atención corredores, próxima vuelta, bonificación, próxima vuelta, esprim, próxima vuelta, esprim con bonificación, atención, esprim bonificado, próxima vuelta, esprim bonificado, próxima vuelta, ¡Gracias! 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 también, eso por la llegada, bonificaciones para ellos a ver que se llevan los 6 segundos a ver si Joana Horac y José Alberto Benítez o Sibi, Damiano Caruso los 3 al paso por la línea de meta señalándoles que va a ser el tercer paso por la línea de meta, ahí está con Joana Horac pasando por la línea de meta dando tiempo y consiguiendo 6 segundos de bonificación, seguido por José ¡Suscríbete al canal! ahí estaremos al pelotón vamos a hacer el récord de gente Damiano Caruso, trabajando 17 segundos el pelotón ha recibido a la ruta y luego tenemos al pelotón 46 segundos 26 segundos de bonificaciones gracias a ver el pelotón 30 segundos sonos hasta la feñita 2 segundos ث ¡Gracias! 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 La combatividad de Damiano Caruso, pasan por meta, bonificaciones para ellos, que respire el público más tranquilo, Juan Jocobo más cerca, que se va manteniendo en torno a los 50 segundos, 50-55 segundos más, más o menos esa diferencia, lucha por el sprint, 48 segundos exactamente la diferencia, 4 vueltas. La clasificación general, que combina esa final, ahora, gracias a España, la pica, el verde, de la clasificación con muchos que viste Monty Rodríguez, el mayor de la clasificación con el blanco de Felipe Vélez, que viste, y el que ahora vencía, el rojo, la roja, que viste, Juan Jocobo. Y ya la clasificación, tomó la responsabilidad, pero no os olvidéis, y no os olvidamos tampoco, de la clasificación, que viste a la sala, el grupo de Fimasca está venido, y ya el torneo, el grupo de Falejo de Madera, en este caso ha notado por su resto, a Daniela Caruso ¡Gracias por ver el video! 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 también de Lola, Ramos de Flores de Laila y el aplauso fuerte, fuerte a Boda Fora, Adrián Palamares Muchas gracias con Boda Fora El gobierno de España tiene el cliente y medio ambiente y medio rural y marido de manos de Doña Teresa Rivera también haciendo entrega en el podium del día de hoy, El Mayor Verde la clasificación por puntos la clasificación de la regularidad el aplauso también para el merecido para un ciclista de futuro del equipo Rabobank el aplauso fuerte para Boque Molema, el aplauso para el ciclista del equipo Rabobank Doña Teresa Rivera también haciendo la entrega del premio de la clasificación El Mayor Verde Muchas gracias, felicidades Gracias Boque Molema Gracias también ese papel de cuenta de Azka Esto para el equipo Geox T-MC El equipo de Juanjo como al que aplaudimos así el mejor equipo Con Azka Con Azka con Azka el mejor equipo el equipo Geoxi que falta Carlos Astre arriba, arriba Carlos arriba al podium que nos falta Carlos Astre también ahí tenéis el ganador de Tour de Francia 2008 con esa felicitación especiales de manos de Azka transporte oficial de la vuelta y el premio de la clasificación por equipos Saludos de nuestros responsables de Azka que van a la obligación de la lucha del director comercial de Madrid y también de los Luis Marín director de grandes cuentas de Azka ¡Azka! 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 Muchas gracias a José Gabriel Felipe y a Felias por acompañarnos Muchas gracias también al señor alcalde y por acompañarnos recibimos al tercer clasificado de la general ¡Arriba Brandi Wiggins del equipo Sky el tercero! El premio del tercer clasificado de manos de Don Alberson es secretario de Estado para el Deporte también para el corredor del equipo Sky ¡Felicidades! Con Don Albert Soler, secretario de Estado para el Deporte de la Ferreira. Del premio Alters Ben Clasificado para el Campeón de Gran Bretaña. Muchas gracias. Segundo clasificado. ¡Fuerte aplauso! ¡Criste Saños! Don Alberto Ruiz Ayadones, señor alcalde de Madrid, señor encarnado de la Ferreira. Ese trofeo que la acredita como el segundo clasificado. Gracias, señor alcalde. Cristofen Fron que la ha puesto a la salsa y de qué manera a la vuelta. Y con todos vosotros, ganador de la Vuelta 2011, así suena Madrid. El aplauso para Juanjo Tomo, el ganador final. El primero en la clasificación general. Con esa entrega también en el pollo de ti. La feo, de mano de Juanjo Ferreira, el príncipe de Asturias. Para Juanjo Tomo, para Brad y Willis, para Cristofen Fron. El saludo con deportividad. A los tres campeones que tenemos en el pollo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!